Las páginas amarillas de TEXA actualmente cuentan en su versión digital con atractivos y novedosos espacios de difusión que se desarrollan a través de distintos objetos publicitarios dirigidos a la promoción de imágenes e informaciones comerciales acerca de todos los actores económicos de la sociedad. Dígase empresas cubanas, mixtas, representaciones extranjeras debidamente autorizadas a operar en Cuba y personas naturales debidamente autorizadas a ejercer actividad comercial. Gracias a la incorporación de estas nuevas opciones en el sitio web de las páginas amarillas se potencia el alcance de productos y servicios que favorecen en su totalidad a los proyectos de desarrollo local en el territorio. En el caso de los micrositios constituyen la propuesta más completa. Un micrositio contratado, o sea, puramente el micrositio incluye un módulo de identidad, un módulo de descripción general un módulo de contactos que ahí puede poner una gran cantidad de información y que puede dar a conocer su imagen comercial. Estas son las nuevas oportunidades que ofrecen las páginas amarillas de Texa, a las cuales se puede acceder de forma gratuita. No pierda la oportunidad de promocionar y ampliar el alcance y visibilidad de su empresa o negocio. Claudia Suárez de Texa Gracias. 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 Gracias.